... las soluciones para resolver esos problemas y esas grandes brechas que precisamente ustedes, ustedes que son los responsables desde las distintas órbitas de competencia de administrar o de proveer la educación en cada una de sus ciudades o en cada una de sus regiones. Este es el cuarto foro regional que realizamos. Estamos realizando foros regionales por cada una de las regiones de Colombia, con nuestras Secretarías de Educación y con los actores de cada región, para compartir entonces nuestro plan sectorial, las metas, ver cómo está la región en su conjunto, sin entrar en particularidades. Yo aquí no me voy a detener en la particularidad de ninguna entidad territorial, sino que quiero que miremos la región Caribe como conjunto. Así como ustedes se han denominado la región Caribe con gran fortaleza y se han unido para desarrollar grandes proyectos estratégicos, de esa misma forma los estamos mirando también nosotros desde el Ministerio como región y precisamente esa es la visión que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. ¿A quiénes hemos convocado esta reunión? Obviamente a las entidades territoriales de la región Caribe, que son las que tienen la responsabilidad de administrar la educación. ¿Cuáles son esas entidades que nos acompañan? La Guajira, Maicao, Uribia, Riohacha, Cesar, Valledupar, Magdalena, Ciénaga, Santa Marta, Córdoba, Lorica, Zagún, Montería, Cincelejo, Sucre, Bolívar, Cartagena, Magangué, San Andrés y Providencia, Atlántico, Barranquilla, Malambo y Soledad. 23 entidades territoriales son entonces las responsables de administrar la educación en toda la región Caribe de nuestro país. Quiero primero que todo que miremos de dónde partimos y que tengamos todo muy en claro que la política que hemos construido y que vamos a desarrollar en estos años parte de los inmensos logros alcanzados por el sector educativo, especialmente en los últimos ocho años. Estamos construyendo sobre lo construido y buena parte de esos logros que hoy con orgullo podemos mostrar en el sector educativo, ustedes han sido copartícipes, han sido cogestores, han sido responsables de esos logros tan importantes que se han alcanzado en algunos aspectos en el sector educativo. ¿Cuáles son los principales logros? En primer lugar, aumento de cobertura. Es reconocido para cada entidad territorial cómo lograron avanzar ustedes en materia de cobertura en todos los niveles. A nivel de la primera infancia, hoy por ejemplo Colombia está en un 27% de cobertura para los niños menores de 5 años, población vulnerable, CISBEN unidos. Hace ocho años no teníamos cobertura integral. En materia de educación básica, hemos avanzado de manera muy importante y tenemos ya cobertura universal, principalmente a nivel de la básica, básica primaria y secundaria. Y a nivel de educación superior aumentamos en 13 puntos la cobertura, aumentamos de un 24 a un 37% a nivel nacional. Estas son cifras nacionales, estas son cifras consolidadas. Pero uno, Colombia entera y de manera particular el sector educativo lo tiene que analizar para cada una de sus entidades territoriales. Porque todos ustedes saben que desafortunadamente Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, con mayores niveles de inequidad entre unas regiones y otras, entre unas poblaciones y otras. Y eso es lo que precisamente nosotros desde el sector educativo queremos atacar y queremos abordar y debemos superar. Por eso cada entidad territorial tiene una situación diferente, necesita de un tratamiento diferente, necesita de un apoyo diferente, necesita de una asistencia técnica diferenciada. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer y estamos haciendo con nuestras 94 entidades territoriales. ¿En qué avanzamos también en estos últimos años? En mejoramiento de infraestructura educativa, se hicieron grandes inversiones, megacolegios, y además dedicaron recursos muy, muy importantes ustedes, con los propios recursos de sus municipios y sus departamentos, para construir infraestructura para primera infancia, para mejorar sus instituciones educativas. Se avanzó en la evaluación de la calidad. Hoy en día todo se evalúa en el sector. Se evalúan los niños, se evalúan los docentes, se evalúan las instituciones educativas, se evalúa la educación superior. Avanzamos también en conectividad. Hoy en día tenemos el 87% de la matrícula conectada, una con mayor éxito que en unas regiones que en otras, pero hubo un avance muy importante en conectividad. Y también, y no menos importante, en gestión del sector. Desde el Ministerio de Educación Nacional, lideramos todo un mecanismo y todo un programa de modernización, donde no solamente se moderniza el Ministerio de Educación en Bogotá, con sus entidades adscritas y vinculadas, sino que apoyamos a nuestras secretarías de educación, para que inicien su proceso de modernización. Del total de secretarías, cuando recibimos nosotros esta administración en el 2010, ya había 54 entidades territoriales, secretarías, que ya habían iniciado su proceso de modernización y habían obtenido su certificación. Nos quedan entonces, y ese es el reto que tenemos en estos cuatro años, que las otras 40 que nos quedan faltando, concluyan sus procesos de modernización, lo cual les permitirá administrar la educación de una manera mucho más eficiente. Miremos cómo hemos ido avanzando nosotros en materia de cobertura a nivel nacional, en materia de calidad, y después vemos cómo está la región Caribe frente al gran total nacional. Aquí vemos cómo lo rojo, la linecita roja es primaria, la verde es secundaria. Entonces vemos cómo a nivel de primaria y secundaria, la básica, pues tenemos cobertura bruta que supera el 100%. ¿Dónde tenemos hoy la brecha en el sistema? En los dos extremos, en transición y en la media. Es ahí donde tenemos los mayores retos como sector, a nivel de la transición tenemos una cobertura del 89%. La meta en estos cuatro años es poder decir que en el año 2014 vamos a tener cobertura universal a nivel de transición también. Y a nivel de la media, grado 10 y grado 11, que son los grados más difíciles, donde tenemos las mayores brechas, donde se nos da la mayor deserción, hoy en día tenemos una cobertura del 79%. Tenemos un 21% de jóvenes que deberían estar estudiando y no lo están estudiando a nivel nacional para el grado 10 y el grado 11. La meta es aumentar esa cobertura en 12 puntos y en el año 2014 decir que el 91% de los niños de 16, 15 y 16 años están estudiando y están cursando su grado 10 y su grado 11. Cuando uno mira la tasa ya de cobertura neta, es decir, únicamente contabiliza los niños que están cursando cada grado en la edad que toque y corresponde, pues obviamente la tasa de cobertura se disminuye de manera importante y vemos que a nivel nacional, en promedio la tasa de cobertura neta nacional a nivel de preescolar básica y media es del 90%. Aquí están las 94 entidades territoriales de Colombia y las que están aquí con colorcito son las 23 entidades territoriales que hoy están aquí convocadas. Entonces ustedes se pueden comparar frente al promedio nacional cómo está cada entidad territorial frente a la tasa de cobertura bruta y frente a la tasa de cobertura neta. Entonces las que están en verde pues están igual o por encima del promedio nacional. Las que están en amarillo están ligeramente por debajo y las que están en rojo pues son las que están bastante más por debajo de lo que es el promedio nacional en términos de cobertura bruta y por consiguiente de cobertura neta. ¿Quiénes están en verde? Es decir, están por encima del promedio nacional y yo me voy a permitir leerlas. Está Maicao, está Barranquilla, está Magdalena con sus municipios no certificados, es decir, el departamento con sus municipios no certificados, está el departamento de Sucre con sus municipios no certificados, está Sagún, está Montería, está Lorica, está Cartagena, está Magangue y está Cincelejo. Y está también el departamento del Cesar con sus municipios no certificados. ¿Quiénes están un poco por debajo del promedio nacional? Gracias. 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 Gracias.